Tenemos la suerte, las más jóvenes, que ahora mismo hay mujeres que ya llevan muchos años y que están luchando por romper ese techo de cristal. Entonces, nos están facilitando mucho las cosas a las que llegamos ahora. Muy buenas, camineos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estamos con Lucía Fernández. Ella es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. Tiene 25 años. Y poco a poco se está adentrando ya en el mundo laboral. Lleva trabajando ya medio año a pie de obra para una constructora nacional muy importante. Que, por supuesto, trabaja a nivel internacional y que tiene un gran reconocimiento en este mundillo y en este sector. Y seguro que ya su visión con este corto tiempo de trabajo nos pueden aportar muchísimo. Así que nada, bienvenida Lucía y muchas gracias por participar con nosotros. A vosotros por invitarme. Bueno, Alia, si quieres, para no extendernos mucho, empezamos ya si quieres con las preguntas. Pues sí. Lucía, lo primero que queríamos preguntarte es acerca de la mujer en el trabajo. Más en concreto, si crees que tienen un trato diferente a los hombres. Pues bueno, hablando desde mi experiencia, yo creo ahora mismo que no. O sea, yo no he sufrido ningún trato distinto. También es cierto que, bueno, que a la hora que estuve, tuve mucha suerte. Y no considero que me he sufrido en ningún momento distinto al equipo de obra. Yo creo que me traen bastante igual. También influye que tuve un jefe de producción bastante joven, cercano a nosotros. Entonces, ahí yo creo que es un poco clave. Y luego, el resto de gente con el que estuve, la verdad que muy bien. Vale. Entonces, ¿entendemos por tu respuesta que el machismo que se le presupone a la obra no es del todo real? ¿O crees que es un caso aislado de tu experiencia? Bueno, pues no sé si es un caso aislado. Yo creo que también influye mucho que ahora estamos entrando a trabajar o ya llevamos unos años en el que estamos entrando unas generaciones que tenemos un concepto distinto. Ya no es lo mismo que hace 30, 40 años que a un mundo puramente de hombres. Ahora ya, poco a poco, hay más mujeres y ya es algo como más normal, digamos. Vale. Eso respecto a la presencia de la mujer en el trabajo. Y ahora queríamos preguntarte sobre un poco la inserción laboral. ¿Crees que a la mujer, solo por el hecho de ser mujer, le cuesta más conseguir trabajo en el mundo de la ingeniería o más en concreto en la construcción? Pues ahora mismo yo creo que no. No, también es verdad que ya llevamos varios, bueno, muchos años en los que poco a poco ha habido mujeres en las que nos han abierto las puertas a las que llegamos ahora. Y ahora mismo yo no creo que sea un problema. También es verdad que se están poniendo muchos medios para que no haya discriminación hacia la mujer. Y ahora mismo yo creo que justo en la construcción de la ingeniería no es un problema. Bueno, pues yo por mi parte crearte las gracias y voy a dar paso a Sergio para que te haga el resto de las preguntas. Así que muchas gracias Lucía y te dejo con Sergio. Bueno, Lucía, estamos, por lo que dices, bueno, pues que más o menos ya hay esa normalidad que deseamos, que es lo esperado, y se está un poco integrando ya en una cosa ya coloquial, algo más normal a la mujer dentro de la construcción, ¿no? Y cuando hablamos de la inserción laboral, obligatoriamente nos viene el tema económico. Entonces te quería preguntar directamente, ¿notáis o habéis podido ver una diferencia salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo o si veis algún tipo de techo de cristal o de suelo pegajoso? Bueno, yo, a ver, el nivel en el que he estado yo, hablando con compañeros que han estado en el mismo puesto que yo en otras obras, sé que hemos cobrado prácticamente lo mismo, o sea, no ha habido diferencia económica entre nosotros. Ahora, tampoco puedo hablar a otros niveles en los que igual haya variables, pero sueldo, lo que podemos decir, está fijo, yo sé que cobramos lo mismo. Y tema techo cristal, pues puede haber, pero es cierto que ahora poco a poco se va rompiendo, y al final es eso, que tenemos la suerte las más jóvenes, que ahora mismo hay mujeres que ya llevan muchos años y que están luchando por romper ese techo de cristal. Entonces nos están facilitando mucho las cosas a las que llegamos ahora. Ahora mismo, en una empresa de construcción, prácticamente no hay ninguna mujer que dirija las empresas, pero igual dentro de 10 años sí lo hay. Y al final eso es que las que llevan ya mucho tiempo nos están ayudando a las jóvenes. Entiendo que, por lo que dices, está abriendo ya ese camino, ¿no?, hacia esa normalidad que, como decía antes, todos deseamos. Y entonces entiendo que, por supuesto, cuando se habla de acoso o de algún tipo de discriminación, por ser mujer, por el mero hecho de ser mujer, entiendo que esta pregunta un poco sobra, ¿no?, que damos por hecho que tú no has vivido en tus propias carnes eso, o con alguna compañera o algún caso que hayas podido ver, ¿no? Pues eso, desde mi punto de vista, de mi experiencia, o que yo haya podido saber, no ha habido. Ahora que haya habido otros casos no lo sé, pero desde mi experiencia y pues hablando con compañeras que han, pues un poco de mi edad o que igual llevan un par de años más, no ha habido ninguna que haya sufrido ningún tipo de acoso o ninguna situación un poco violenta, digamos. Bueno, Lucía, entonces, con todo lo que me estás diciendo, te quería preguntar, con todo el movimiento feminista que estamos viendo últimamente, que está muy en auge, te quería preguntar si estáis vosotras desde obra notando algún cambio positivo o sustancial que esté produciendo este movimiento. Sí, yo creo que sí. Al final ahora mismo se está viendo mucho el camino hacia la mujer, sobre todo en obra. Ahora mismo es, bueno, normal. Se pueden ver a mujeres que son jefas de obra, cosa que hace unos años era totalmente impensable. Y también es cierto que se están tomando muchas medidas a la hora de que no haya discriminación a la hora de contratar a una mujer o contratar a un hombre, sobre todo el tema de equiparando, pues, bajadas de maternidad o paternidad, que era un factor muy importante. Pero sí que es cierto que poco a poco se van tomando medidas para al final tener en cuenta que al final una mujer es igual de válida o que es igual que un hombre, que no hay ninguna diferencia en obra o en dirección de obra de uno a otro. Entonces, ahora mismo la dirección que se está tomando y las medidas, yo creo que son positivas. Queda todavía mucho por recorrer, pero de momento la dirección es la correcta, yo creo. O sea, que podemos decir que el rumbo que está tomando la sociedad en cuanto a igualdad, por lo menos en la construcción y en obra, podemos decir que por lo menos está yendo por buen camino, o está en la buena dirección. Sí, yo creo que sí. Vale, genial. Pues nada más. Estas han sido las preguntas. Muchísimas gracias, Lucía, por tu sinceridad y por aburrirte como te has abierto a todos los que nos van a ver. Así que nada, muchísimas gracias. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis de darle a like si queréis que sigamos subiendo vídeos. Suscribíos al canal y nos vemos por las redes sociales. Un saludo, camineros. ¡Va a funcionar! ¡Va a funcionar!